La anfitriona Brasil, que está encuadrada en el grupo A, con México, Croacia y Camerún. Son tres selecciones muy competitivas, pero desde luego Brasil, jugando en casa, debe demostrar que quiere y que se merece este Mundial. El once inicial, la selección en sí, es la base que ganó la Confederaciones. En la portería estará Julio César, que ahora está jugando en Canadá, en los Toronto, y desde luego probablemente no sea el portero más fiable en Brasil, porque ha dejado fuera a Diego Alves, pero desde luego es el hombre de confianza de Scolari. Por la derecha, Dani Alves, por la izquierda, Marcelo, los jugadores de nuestra liga, y en el centro de la defensa, Thiago Silva y David Luiz. Podría entrar Dante, pero en principio estos son los cuatro intocables de la defensa canarinha. En el medio centro, Paulinho, como organizador, como llegador, con buen disparo desde fuera del área, ayudando en las labores de recuperación de balón, y a su lado puede poner a Luis Gustavo para darle más libertad a Paulinho y que tenga más llegada, y Luis Gustavo, el jugador del Vosburgo, se quede guardando la marca. Tiene más posibilidades, desde luego, puede apostar por Ramírez, puede apostar por Fernandinho, si quiere más creación, más creatividad en el medio campo, pero en principio Paulinho y Luis Gustavo serían los mediocentros. Y arriba, desde luego, la calidad, la potencia, la dinamita que tiene Brasil. Brasil, ligeramente tirado a la izquierda, pero no como en el Barça, sino con más libertad de movimiento para entrar por el centro, Neymar. Por la derecha, a pierna cambiada, Hull, para poder llegar a la frontal del área y soltar el zurdazo y tener buen disparo. Y de enganche, con movilidad por todos estos tres cuartos de área, fuera del área rival, Oscar, el jugador del Chelsea. Otro de los problemas que tiene arriba Scolari es que su delantero, su otro hombre de confianza, es Fred. Y el jugador del Fluminense no ha hecho buena temporada, no está bien físicamente, pero Scolari apuesta por los jugadores de las confederaciones, apuesta por este once inicial, y aunque tenga alternativas en el banquillo, salvo Luis Gustavo, que podría entrar, como hemos dicho, Fernandinho Ramírez, este va a ser el esquema de Brasil en busca del título en casa.